Los países de la Unión Europea no permitirán las ventas de vehículos nuevos que usen motores de combustión a partir de 2035. Con una excepción, Alemania podría seguir vendiendo automóviles que utilicen ciertos tipos de combustibles. Las presiones de Berlín han hecho efecto antes de la entrada en vigor del acuerdo de coches de cero emisiones. Italia, Bulgaria y Rumania se han abstenido en la votación del martes, mientras que Polonia votó en contra. La nueva legislación ofrecerá claridad a la industria automotriz del bloque comunitario para su transición verde.